Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un árbol de navidad de origami, como este que veis aquí. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos a empezar. Para hacer nuestro árbol de navidad origami vamos a utilizar un papel cuadrado, como este que veis aquí. Este es de 21 centímetros por 21 centímetros. Yo he escogido uno de color verde, pero si no tenéis de color verde, no os preocupéis. Podéis coger uno de color blanco y lo coloreáis. Lo primero que vamos a hacer es marcar estas dos diagonales, doblando el papel a la mitad en diagonal. Marcamos una, lo desdoblamos y vamos a marcar la otra. Lo desdoblamos también, le damos la vuelta al papel y vamos a marcar una cruz, doblando el papel a la mitad. Ya tenemos una línea marcada, lo desdoblamos y vamos a marcar la otra. Lo desdoblamos y ahora que tenemos todas estas líneas marcadas, debería sernos muy fácil doblar el papel de esta manera. Así. Lo colocamos con la apertura hacia abajo. Aquí tenemos dos esquinas y en este lado otras dos. Y lo que vamos a hacer ahora es coger esta parte del papel y llevarla hacia la línea que tenemos marcada en el centro. Ahora volvemos a repetir este paso. Cogemos esta parte del papel y la doblamos también hacia la línea del centro. Apretamos bien fuerte todos los pliegues para que queden bien marcados. Ahora desdoblamos esto. Lo abrimos. Y por esta línea de aquí vamos a doblarlo de esta forma. Así. Y ahora esta parte la doblamos hacia adentro. Es muy fácil. Ahora vamos a repetir el paso con este pico de aquí. Lo doblamos una vez hacia la línea central. Lo volvemos a doblar otra vez hacia la línea central. Apretando bien fuerte los pliegues. Lo desdoblamos y lo abrimos. Y por esta línea lo doblamos hacia el centro. Así. Y ahora esta parte la metemos hacia adentro. Vale. Ya hemos hecho esto en esta parte del papel. Ahora le damos la vuelta al papel. Y lo mismo que hemos hecho antes lo vamos a repetir aquí. Doblamos esta parte del papel hacia la línea central. Una vez y otra vez más. Lo desdoblamos. Y abrimos el papel. Y por esta línea que hay aquí lo doblamos hacia el centro. Y ahora metemos esta parte hacia adentro. Así. Vamos a hacer lo mismo con esta última esquina que nos queda. La doblamos hacia la línea central. Volvemos a doblar. Y ahora desdoblamos. Abrimos. Y por esta línea. Doblamos hacia el centro. Y esta parte. La metemos hacia adentro. Bueno, ya va cogiendo forma de árbol. Lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es. Juntar. Estas dos esquinas. Y estas dos. Colocándolo de esta forma. Yo ahora lo voy a poner boca abajo. Para que me sea más cómodo. Y lo que vamos a hacer es. Doblar esta esquina. Hacia aquí. Trazando una línea. Desde este punto. Hasta este otro. Así. Y esta parte ahora. Hemos marcado la línea. La doblamos. Hacia el interior. Así. Le damos la vuelta al papel. Y hacemos lo mismo. Esta esquina de arriba. La vamos a doblar hacia aquí abajo. Trazando una línea aquí. Así. Y ahora. La metemos hacia adentro. De esta manera. Ahora. Juntamos. Estas dos esquinas. Bueno. Podemos darle la vuelta ya. Para que esté en la posición del árbol. Y. Estas dos. Las juntamos también. Ya casi tenemos listo nuestro árbol. Lo que vamos a hacer es. Doblar estos picos. Hacia atrás. Podemos doblarlos. Hacia adelante. Una vez. Así. Y. Ahora. Llevarlos. Hacia la parte de atrás. Hacia adentro. Con este hacemos lo mismo. Lo doblamos. Igual que el otro. Hacia aquí. Pero ahora lo llevamos. Hacia la parte de atrás. Ahora si queremos. Podemos ahuecar. Un poco. Estas partes del árbol. Ahora si. Ya tenemos listo. Nuestro árbol de navidad. De origami. Pero nos falta una cosa. Que es. Decorarlo. Ahora que ya está decorado. Ya está completamente listo. Nuestro árbol de navidad. De origami. Para decorarlo. Yo he cortado unos trocitos de papel de colores. Y se los he pegado con pegamento. También he cortado unas tiras. Y se las he puesto alrededor. Aparte de eso. Le he puesto una estrella. En la punta. Bueno. Pues hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día. En mi canal. Hasta pronto amigos. Nos vemos.